La situación actual de la alta inflación, los tipos de interés que todavía no han subido, así como el crecimiento económico moderado pero positivo, está favoreciendo al negocio de las Ocimis. Y dentro del IBEX 65 son dos Ocimis las grandes cotizadas que destacan. Estamos hablando de Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial. Si bien es verdad que Merlin Properties tiene un negocio más diversificado ya que no solamente tiene activos en oficinas y centros comerciales sino que también tiene residencial y logística. El pasado año Merlin obtuvo 512 millones, esto es un 809% más que en el ejercicio anterior. Sin embargo Colonial le sigue la pista y está en el segundo puesto porque aunque tuvo unos muy buenos resultados en comparación con su ejercicio anterior 474 millones todavía no ha conseguido alcanzar a Merlin Properties.